Arrullados en torullos de papel maché Amortiguados murmullos machan su papel A la sombra de los pinos en Pinar también Asombrados los pingüinos minibar vive ¿Quién es para juzgar el juez del lugar? ¿En qué lugar deja el buen juicio de la vieja? Cataplasmas, ambigramas, falsos dioses y un mannú Las sardanas, caravanas, mancos poseen al vermú Acabados a dos manos cosas de la fe Los arcanos más marranos lo hacen sin querer Curtidores sin lo mal, ya es mala suerte Urbanitas de manada, jotea que en muerte Mariscadas blancas votan al pasar La ley de la palanca ya viene a marear Cataplasmas, ambigramas, falsos dioses y un mannú Las sardanas, caravanas, mancos poseen al vermú Que sí, que no, que tal el quemar a risa se mantiene Pa' ti importar, de aquí a suelo La cosa que huevos tiene Amarrar, 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 armar sin más Capataz de cada nada y así vas Cataplasmas, ambigramas, falsos dioses y un mannú Las sardanas, caravanas, mancos poseen al vermú Cataplasmas, ambigramas, falsos dioses y un mannú Las sardanas, caravanas, mancos poseen al vermú Que sí, que no, que tal el quemar a risa se mantiene Pa' ti importar, de aquí a suelo La cosa que huevos tiene Amarrar, 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 armar sin más Capataz de cada nada y así vas Amarrar, 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 am